Fue hace poco más de un año, específicamente el pasado 12 de julio del 2017, que la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas Campos, y el Ministro de Deporte de aquel entonces, Pablo Esquela, participaban de la ceremonia de la primera piedra del Cuartel de Bomberos de Pozo al Monte, lo que sin duda trajo mucha alegría a la comunidad del Tamarugal. Hoy estamos a una semana de la inauguración de este recinto, y fue justamente lo que celebró el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad al conmemorar este 15 de marzo los 37 años de vida de la institución. Este nuevo cuartel tendrá lo mejor para que el servicio que brindan los voluntarios sea rápido, seguro y profesional. En lo que se refiere a la historia de los voluntarios de Pozo al Monte, fue el 15 de marzo de 1981, cuando un grupo de voluntarios formó parte de la primera compañía de bomberos, iniciando sus ejercicios con las donaciones que les entregó la Bomba España, quien estaba cerca de sus 100 años de vida, contaba su capitán de aquel entonces, Osvaldo Gómez. Algún día recibió la idea de que la llamaran Eduardo Llanos, pero fue desechado ese nombre. Su autismo de fuego fue el 8 de agosto de aquel año. Son 37 años de vida, hemos tenido bastante progreso en la comunidad, y este 37 años es simbólico, ya que va a ser el último cumpleaños que se puede decir que vamos a cumplir en este sector, en este cuartel, ya que en las próximas semanas vamos a inaugurar la nueva dependencia de la primera compañía. En esa ceremonia igual, la comunidad va a contar con el nuevo equipamiento de carro que va a contar la primera compañía, igual la ciudadanía va a tener una sirena, la sirena que antes siempre lo despertaba, los incendios, lo que somos de antaño, se puede decir. Vamos a contar nuevamente operativas a sirena, que gentilmente el comisario de la segunda comisaría donó al cuerpo de bomberos y junto cuando se inaugure el cuartel de la primera compañía igual vamos a inaugurar esa sirena que está anunciada por los vecinos de antaño. Igual destacar que estos 37 años de vida vamos a hacer donaciones, la huayca, perdón, va a contar con carros bombas, vehículos en caso de incendios, y se va a entregar bastante equipamiento cuando se inaugure. Estos 37 años de vida tenemos que siempre agradecer a la municipalidad, al señor alcalde, al cuerpo de los concejales, que siempre hemos contado con su apoyo, y para nosotros eso ha sido un pilar fundamental, contar con el apoyo incondicional de nuestro alcalde Richard Godoy, que cualquier cosa que nosotros necesitamos siempre está pendiente, y para nosotros eso es un pago que lo llena de orgullo, ya que la municipalidad de Pozo del Monte es la primera municipalidad de la región que contrató un seguro, y de ahí las más municipalidades siguieron esta labor que hizo el alcalde, entonces para nosotros lo llena de orgullo que tener un alcalde, al primero exactamente, ser un pionero en esta índole, igual para nosotros contar con la única central de alarma del cuerpo de bomberos de acá en la región, de la provincia de Tamarual, somos el único cuerpo bombero, gracias a la municipalidad, tener una central de alarma a las 24 horas, ¿qué significa eso Humberto? Que cualquier vecino que tenga una emergencia a las 24 horas del día, marca el 132, y hay una operadora que está atenta ahí a la emergencia, y dar información de forma inmediata de la emergencia, y eso ha conllevado que los tiempos de respuesta, al ocurrido en la emergencia, estamos a los 3, 4 minutos ya en el lugar, entonces eso ha significado un desmedro a la gente, que cuando necesitaba, teníamos más demoras, en cambio esto, ha demorado que hemos llegado más rápido a la emergencia, y todo esto gracias a la municipalidad, hay una importante inversión en la subvención que nos ha dado, y tener la primera central de alarma en la provincia de Tamarual, lo llena de orgullo. Este espacio es una voz que se extiende, con el fin de entregar un mensaje sencillo a la comunidad pocina, son nuestros aliados al momento de la emergencia, pero para estar permanentemente en condiciones operativas, también necesita que usted sea su aliado, no demos la posibilidad de ver la imagen del bombero vendiendo números de rifa, que es lo más frecuente, pero que no nos gusta. La realidad de hoy exige profesionalización, ahora se debe tener mayor conocimiento al momento de enfrentar una emergencia, todo esto requiere capacitación y una mayor dedicación, es decir, se tiene una profesión exigente que se hace gratis. Las especialidades con que cuenta esta compañía son agua-fuego, rescate vehicular, materias peligrosas, alta montaña y rescate urbano. Siempre uno tiene, a mí me nació siempre el espíritu del servicio a la comunidad, cuando yo vine a vivir a Pozo del Monte, yo conocí a Pedro Blanco, y siempre conversábamos con la idea de que yo me integrara, en un principio fue una dificultad, porque tú sé que yo también formaba parte de otra institución, bueno, todavía formo parte también de esa institución, pero hasta que un día ya acepté y me integré, y obviamente salíamos a, primero que nada a incendios, que era lo que nosotros, no sé si tiempo teníamos en ese carrito amarillo, ese forque que ustedes vieron allá adentro, y después pasamos a especializarlo en rescate, ya con herramientas básicas, con un chuzo, una pala, una sierra, con, digamos, no como ahora con todos estos equipos, esto que permite trabajar en forma segura, nosotros no cumplíamos ni siquiera la norma para esos tiempos de los bomberos, pero lo hacíamos con cariño, lo sacrificábamos, en algunos incendios acá igual trabajábamos, ya sentíamos el calor, ¿cierto?, porque los trajes no eran especiales para eso, y, bueno, entre una de las anécdotas que siempre mi señora me saca en cara, es que al día de mi cumpleaños hubo un incendio, y yo la dejé con todo preparado, ya, y me fui al incendio. Muy contentos, siempre lo decimos, a nuestro alcalde, me lo dice, una de las grandes ventajas que también nosotros tenemos, es que prácticamente nacimos en Pozo del Monte, y hemos visto cómo ha crecido este cuerpo de bomberos, lo comentábamos también con el capitán de Carabineros, y era que, a final de cuentas, nosotros los que vivimos acá sabíamos que había un incendio por las sirenas que en ese momento se activaban, y la activaba Carabineros, el poblado también lo sabía, y quizás uno estaba en la feria comprando en la plaza, y uno se ha alertado, porque, de alguna u otra forma, ese tipo de cosas hacen que el cuerpo de bomberos también sea parte de la familia comunal, la hemos visto crecer, lo decía también, y nuestro alcalde también siempre ha tenido la disposición de poder ayudarla, trabajando ahí como presidente del Consejo Regional, también ha podido muchas actividades, el equipamiento, la compra de los carros de bomberos, el seguro, que también fue un pilar fundamental, el centro de entrenamiento también de la tirana de los bomberos, la nueva compañía que se está construyendo y que próximamente se va a inaugurar, entonces queremos seguir teniendo esa alianza, y esa ha sido siempre la visión de nuestro alcalde. Bueno, después ya de más de un año trabajando acá, la verdad que tenemos una excelente relación con bomberos, nos relacionamos casi todos los días con ellos, acá tiene una función particular, principalmente los rescates, afortunadamente no hay muchos incendios, pero sí los rescates vehiculares, sí en algunas emergencias, y es una institución de verdad admirable, nosotros la admiramos mucho, la verdad por su voluntariado, por su negación, por su compromiso que tienen con la ciudadanía, porque es una institución, la cual ellos no reciben ningún pago más allá del reconocimiento que nosotros le podamos hacer como ciudadanos, como carabineros, como cualquier persona, y eso es lo importante y lo que se valora, y lo que muchas veces se pide es una pequeña colaboración en alguna oportunidad, y eso es lo que debemos nosotros tratar de fomentar, de difundir y acompañarlos también en estas ocasiones, sobre todo en sus 37 aniversarios. Cabe destacar que los apuntes históricos para editar esta nota los rescatamos de la historia de Pozolmonte de Edwin Gonzalo López Pávez, y dijemos que él mismo nos cuente lo que los bomberos de Pozolmonte en estos largos años han sentido, y a la vez aquellos que ya no están con nosotros, pero que viven en el recuerdo de todos, dice López Pávez. Quisiera nombrar a los voluntarios que abandonaron la institución dejando el dolor de su familia y el recuerdo imborrable. Cada uno de ellos tenía un apodo que solía identificarlo más que su propio nombre, el canario, el chico de las conchas y don Leslie, mi padre, nos aclara finalmente.